Hola mis queridos seguidores de Política en la Cocina Hoy les traigo una nueva receta Y esta receta va a quedar riquísima Y sobre todo saludable Les estoy hablando de una ensalada De coliflor, brócoli Y acompañada con una pechuga de pollo Hecha al caldero Y esto va a quedar sabroso Pues los ingredientes que estamos usando O vamos a usar para hacer esta deliciosa receta Son las siguientes Los ingredientes que vamos a usar para esta receta son los siguientes Tenemos aquí el brócoli, tenemos el coliflor Tenemos tomate, pepino, cebolla Aquí tenemos la pechuga Y los ingredientes con los que vamos a sazonar nuestras pechugas Que es adobo, ajo, orégano Y vamos a usar aceite de oliva para nuestra pechuga Le pido excusa por el ruidito que hay Bueno, pues el próximo paso Que sería el picar nuestros vegetales Entonces procedemos a un próximo paso Bueno, ya aquí tenemos nuestro vegetal picadito Miren, pero antes de echarlo al caldero Vamos a darle una lavadita Lo vamos lavando, lo ponemos aquí Le damos una lavadita Y lo vamos colocando De inmediato Donde lo vamos a hacer Porque estos vegetales Vienen hechos al vapor Y si nada del vidrio Al vapor es mejor Porque así Conservan más Todos sus nutrientes Aquí lo tenemos Bueno, ya aquí están Lavaditos Y lo ponemos en nuestro caldero Que está aquí Movemos la cámara Y ustedes verán Ahí están ellos Y le ponemos Su tapa Y ahí ellos se van a hacer Al vapor Eso va a quedar Riquísimo También le vamos a agregar A estos Vegetales Le vamos a agregar Un poco Un poco de cebolla Le vamos a agregar La cebolla ¿Para qué? Para Que se compenetre La cebolla Aquí Y le de un saborcito A Nuestros Vegetales Aquí tenemos También le vamos a agregar Al agua Una Una cuanta Cabecita de ajo Para que Le Ese saborcito Cuando el ajo Vaya Soltando Se vaya Compenetrando Con nuestros Vegetales Entonces Ya que tenemos Nuestros vegetales Al caldero Ahí Nos vemos Un próximo paso Y prepararemos Nuestra pechuga Bueno señor Ya ustedes saben Que tenemos Nuestra Nuestros vegetales Que se están haciendo A vapor Ahora lo que procede Es preparar Nuestra pechuga Para hacerla Al caldero Lo primero es Aquí tenemos Nuestra pechuga Vamos a picarla La podemos picar De dos De dos Enfrentes De manera La podemos Ser Picándola En forma De Así Y también La podemos Picar Como si fuese En tira Aquí la estamos Picando De esta manera La picamos De esta manera Y así No la podemos Comer Cuando estén Nuestros vegetales Tenemos que tener Muchos cuidados Que no No cortemos Como yo siempre Le he dicho a ustedes La higiene Es muy importante En la cocina Como ustedes Están cocinando Todo debe estar Defejado Y limpiecito Esto es Para que así Ustedes van cocinando Van preparando Su carne ¿Ves? O cualquier otro Alimento Y nada le estorba Entonces aquí Tenemos Esta otra parte De la pechuga Y esta La vamos a hacer De la otra manera Como les dije En forma de tirita Así ¿Ves? En forma de tirita La picada Y así tenemos Preparada De las dos maneras Para que ustedes Sepan De las dos maneras Como yo lo estaba Publicando Que se puede hacer La pechuga Y se esté En forma de tirita Así Bueno pues entonces Yo voy a seguir Picando mi carne Y preparándola Y les muestro Un próximo video Si señores Ya que tenemos Nuestra carne Picadita Ya está bien Lavadita Nuestra carne Entonces Ahora vamos a proceder A sazonarla Aquí tenemos Dos cucharadas De adobo Tenemos dos cucharadas De orégano Y tenemos Dos cucharadas De ajo Este ajo Ya fue procesado Yo agarre Mi peleto Del ajo Y lo molí En mi licuadora Y aquí tengo Nuestro ajo Ya preparado Entonces Que procede ahora Después que la tenemos Lo que procede Es echar Esto hacer Aquí hay caldera Aquí tenemos Nuestro caldero Que ya tiene Que ya tiene Su acertito Y vamos a echar Nuestra carne Aquí tenemos Lo echamos ya Al caldero Tratamos de abrirla Así Si ustedes la abren La carne Así Usted ve Abriéndola Lo que sucede Que se va a hacer Más rápido Y de una forma Bien bonita Bien Se ve bien A mi me gusta Verla como se hace Bueno Pues de esta manera Ya tenemos Nuestros vegetales Haciéndose Tenemos nuestros vegetales Que se están Cociendo Aquí Y tenemos aquí Nuestra pechuga Que se están haciendo Al caldero Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a tapar Esta pechuga Y vamos a esperar Que estos Que estos ingredientes Se mezclen Y que se cuezan bien Pues nos vemos Un próximo paso Bueno señores Vamos a chequear A ver como van Nuestros Nuestras recetas de hoy Ahí tenemos Nuestros vegetales Miren que lindo Se ven Todavía Le falta Un poquito Vamos a dejarlo ahí Que sigan sudando Y tenemos aquí Nuestras pechugas Que se están haciendo ¿Ves que bien va esto? Es decir que Esto va a quedar Riquísimo Como siempre le digo Si les gustan mis videos Les pido por favor Que se inscriban A mi canal Política en la cocina Le dan a la campanita Y una vez que yo tire Otros videos Ustedes van a ser La primera persona En recibirlos Así es que Espero que ustedes Se inscriban En mi canal Política en la cocina Bueno Pues nos vemos En un próximo paso Ustedes saben Yo siempre le hago Un pequeño comentario De las noticias De las cosas que pasan Ahora mismo Lo que tienen En el tapete Es La libertad Domiciliaria Que le dieron En manos De nuestro Ex presidente Dalíno Medina No es que Él Está libre Hay mucha gente Que se ha confundido Hablo con las dos o tres personas Y como que están Confundidos No Oye No es que Él está libre Él Su medición Eran 18 meses Se pasaron 18 meses Tiene 20 meses Y un juez Decidió Mandarlo a la casa Como Como prisión Domiciliaria Pero no está suelto El caso sigue Por eso Tuvo que poner Su fianza Su grillete Y ese grillete Cubre un área Donde él se va a mover No es que Vuelva a tener Ah Dice Vuelva al cine No Él está preso Y ese caso Va a seguir Así que ya ustedes saben Ten pendiente La noticia Que es muy importante Yo Bueno Pues entonces Yo sigo En mi cocina Haciendo hoy Una ensalada De brócoli Con col flor Acompañada Con pechuga Con pechuga Al carnero Nos vemos En el próximo Video Señor Y ahora Chequeamos Y ahora chequeamos Nuestros vegetales Les muestro Un próximo paso Ahora vamos a chequear Nuestros vegetales A ver como están Les tapamos Aquí Ya estos vegetales Están Están Este ve Estuve hecho Al vapor Mira Este ve Entonces Tapamos Aquí Y apagamos Y entonces Vamos A un próximo Paso Bueno señales Ya tenemos Aquí nuestros Vegetales Ya Hecho El vapor Ahora vamos A preparar La preparación De nuestra ensalada Aquí tenemos El brócoli Y el coliflor A esta ensalada Le vamos A agregar Pepino Y tomate Entonces Lo vamos A unir Aquí Todo ¿Ves? Ok Y lo tenemos Que lo hemos unido Todo Entonces Vamos a hacer Un dressing Para esta ensalada Que es el siguiente Tenemos aquí Una cebolla O media cebolla Picadita A esta cebolla Le vamos A agregar Vino de manzana Y le vamos A agregar Aceite De oliva ¿Ves? Entonces La vamos A manejar Para que Se liguen ¿Ves? Y le vamos A agregar Como una Cucharada De sal Eso es Sal Al gusto Entonces Procedemos A mezclar Nuestra ensalada Con nuestro Dressing Echamos Nuestro Dressing Todo Así Y Comenzamos A manejar Nuestra Ensalada Para que se una El dressing Con la ensalada Con Con los ingredientes Que tenemos aquí Aquí tenemos Como ya ustedes saben Con el flor Tenemos Tomate Pepino Y brócoli También Tenemos La cebolla Recuerde Que le echamos Y el ajo Que estaba En el agua También Se lo echamos Aquí Y aquí Tenemos Una ensalada Que es Totalmente Para una Persona Que lleva Una dieta Totalmente Saludable Miren Entonces Lo que vamos a hacer Es Que les mostraremos El plato terminado El próximo paso Si señores Que les presento Ya nuestro plato terminado Esto es Una pechuga Hecha Al cardero Con una ensalada De brócoli Y coliflor Ahora yo Lo voy a Lo voy a probar Para Demonticir a ustedes Cómo están Esta ensalada Que es Totalmente Dietética Y que está Sabrosa Bueno señores Yo he probado Este plato Quedó Riquísimo Los vegetales Se compenetró El sabor De ese ajo Y cebolla Que yo le puse Como estaba Haciendo a vapor Y la pechuga Están en su punto Ya ustedes saben Si les gusta Este programa Les pido por favor Que me den un like Se va a mi canal Política en la cocina Y una vez Que yo tire Un próximo video Usted va a ser La primera persona A recibir Pues de esta manera Me despido de ustedes Diciéndole Hasta un próximo video Bye bye Hasta la próxima Chau 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 Chau